Somos Hablando Claro y Sin Tapujos, Yesid Armando Rosso, César Mejía, que nos habla James Amaya Elbarán. En Hablando Claro y Sin Tapujos, la noticia de la semana. La noticia de la semana, hoy vamos con la noticia de la semana y la imagen de la semana y cada uno me dice una. La noticia de la semana, Yesid Armando Rosso. Yo creo que a nivel nacional, esa luz que se le abre al gobierno nacional respecto a la posibilidad de armar nuevamente una coalición de gobierno con el Congreso de la República, que tengo que decir, no sé si sea para armar una coalición o sea solamente para aprobar la reforma a la salud, pero la reforma a la salud y esos debates que le han dado hoy ya al Congreso de la República, le empieza a generar otro estigma y otra forma de proceder porque creo que le dieron respiración boca a boca a una reforma que parecía iba a correr la misma suerte que corrió la reforma pensional. Claro que sí. La imagen de la semana, para usted, ¿cuál es la imagen de la semana? Eh, Petro llamando a un día cívico que solo está en su imaginación. Total. Mejor dicho, para mí, no está en sus cabales. Y un presidente de la República, que no sea lógico para nosotros, porque lo que él quería era darle una representación al M-19. En la interpretación, la noticia de la semana y la imagen de la semana, aquí en Hablando Claro y Sin Tapocos.